Este amor que me corre por las venas Que cada noche me desvela en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tuya saque fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí Cuéntale, que me amaste a mi primero Que este amor es pasajero y no será suyo jamás Mírame, hoy te pido que regreses Que te quedes para siempre y que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido Que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sé que me lastimas Que tus besos son espinas pero me quiero entregar Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tuya saque fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo Dile la verdad Te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tuya saque fuera de dolor Hasta que fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme A ver tuya saque fuera de dolor Hasta que fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entregate al delirio Que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname Sabúzame, hazme orgullo Miénteme, castígame Que esta noche estás conmigo Y que esta noche es para mí No, no Y que esta noche estás conmigo